Será el amor lo que flota en el aire y pierdo el control Solo quiero besarte, solo junto a ti Vuelvo a ser feliz Ando todo happy No estar contigo es divertido y fácil La vida es color rosa y es más happy El humo es una carita feliz Ando todo happy Como en una montaña rusa happy Eres la roca que me pone happy, happy Tú me haces feliz Seré el amor lo que brillante es lo que está cambiando Me estás volviendo loco y amo a oír tus ojos Pero la canción Ando todo happy Andar contigo es divertido y fácil La vida es color rosa y es más happy El humo es una carita feliz Ando todo happy Como en una montaña rusa happy Y es la roca que me pone happy, happy Tú me haces feliz Yeah, 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 yeah Si me encuentro los sueños es happy Pero el mundo es una carita feliz Y ando todo happy Con fuego en la montaña, usa happy Eres la droga que me pone happy, happy Tú me haces de mí Eres, eres, eres Yo soy feliz, muy feliz Tú me haces feliz Yo soy feliz, muy feliz Solo me recesan de carabijan El mundo es una carita feliz Feliz